Y en medio del debate sobre el uso de los baños públicos por parte de personas transexuales, decidimos conversar con alguien que conoce el tema de cerca. La congresista Eliana Rosletinen lo vivió en su propia familia. Ocurrió con su hija Amanda, ahora es Rodrigo. Ellos son parte de una campaña en el sur de la Florida para que los hispanos entiendan y acepten a las familias y a las personas transexuales. Nuestro hijo es transgénero. Lo queremos igual como Amanda y ahora como Rodrigo. Desde que nací, mi identidad de género ha cambiado. Teníamos muchas preguntas, pero como padres amamos y aceptamos a nuestros hijos. Estamos orgullosos de Rodrigo. Lucho para avanzar todos los días. Asumir responsabilidad es un valor familiar. Queremos que nuestros hijos tengan oportunidades para freedom for. Toda persona transgénero merece protecciones contra la discriminación. Bueno, Eliana, cuentas la historia de cómo ha sido esto a nivel familiar. No ha sido un proceso sencillo, pero como madre ha salido a defender y como congresista, tanto a Rodrigo como a otros como él, que nacieron en un cuerpo diferente al que ellos sienten es el propio. ¿Cómo le explicarías a la comunidad, a quienes tienen dudas, a quienes asumen cosas sobre qué es una persona transexual o transgénero? Bueno, por eso mismo, Juan Carlos, gracias por esa pregunta. Estamos haciendo esta mini campaña para empezar esas conversaciones en todas nuestras familias latinas, para que vean que Rigo no es un peligro para la comunidad, lo opuesto. Nosotros nos preocupa su seguridad porque hay mucha discriminación en muchas sociedades y lo que queremos es decirle a todos los hijos que le tienen miedo a hablarle con los padres, si son lesbianas o gay o transgéneros, que lo que deben hacer es hablar con sus familias, porque puede ser que van a ser sorprendidos de la aceptación y del amor. Esa cifra que citó Rigo, qué deprimente es pensar que 60% de los transgéneros son rechazados por las familias, después empiezan a perder sus trabajos, no tienen un hogar, están en drogas. Nosotros no queremos eso como una nación, así que la aceptación es todo, el amor es sin condiciones. Eso es lo que queremos para nuestro hijo Rigo, eso es lo que queremos para todos nuestros hijos. Rigo, naciste Amanda, pero llegó un punto en que ya no cabías en el cuerpo de Amanda, le contaste a tu familia y te fuiste esperando que no te fueran a aceptar, te aceptaron. ¿Te cansa primero que te toca seguir hablando sobre Amanda? Y segundo, ¿qué tanto te sorprendió ver que tu mamá, una legisladora republicana, tu papá, un exfiscal federal, te acogieran como te acogieran y que tu familia, incluida tu abuelo, te aceptaran como Rodrigo? Sí, cuando yo empecé a hablar de esto con mi familia, yo tuve mucho miedo, mucho temor, porque aunque mi familia siempre ha sido una familia de amor y de aceptación en general, yo todavía vivimos en una sociedad que rechaza a personas transgénero, y vivimos en una sociedad que fomenta tanto odio, y yo por eso tuve tanto miedo de hablar con mi familia, pero gracias a Dios cuando hablé con ellos, ellos me aceptaron 100%, y queremos que eso sea el caso para cada persona transgénero, para cada familia, para cada hijo o hija de una familia, y por eso estamos participando en esta campaña de SAVE, que es tan importante para pensar que, decir en voz alta que la familia es familia, la familia es todo, y eso no cambia en tener un familiar transgénero. Rigo, ¿cómo es el tema de los baños públicos? En Carolina, ahorita ya está ahí una ley para sancionar a quien use el baño que no es. Primero, la pregunta es cómo podrían ejercer esa ley, tendrían un policía en los baños, no sé, pero personas como Rigo, ¿son un peligro para los demás en los baños públicos? Bueno, ese tipo de legislación divida a las personas, ese tipo de polémica de los baños, solamente sirve para fomentar odio y divisiones en nuestra sociedad. En hecho, personas transgénero somos personas normales, somos vecinos, somos colegas, somos parte de familias. Cada persona transgénero tiene una familia, y esa familia, cuando tenemos legislación como esto, nuestras familias tienen que preocuparse que sus familiares van a sufrir abuso o sufrir violencia, y nadie quiere eso para sí mismo o para sus familias. Congresista, acá hay un tema, cuando uno lee el proyecto de ley, la HB2 de Carolina del Norte, tiene estas regulaciones sobre los baños, pero además habla sobre el salario mínimo en el Estado, y sorprende ver que dos temas que no tienen nada que ver, el uno con el otro, están en una misma ley. ¿Aquí se está usando un tema polémico para pasar otra medida que no tiene nada que ver con los baños públicos y con las personas transgénero? Bueno, distintos estados y distintas ciudades usan tácticas diferentes, pero lo que tienen en común es que lo que están tratando de hacer es meterle miedo a la comunidad, dividir a las familias, tener una controversia y un problema innecesario. Así que lo que nosotros queremos hablar es sobre aceptación, tolerancia, decir que todas esas ideas que el público tiene de una persona transgénero no está basado en la realidad. Y esta es la campaña de SAVE, especialmente para nuestra familia hispana, decirle, hablen con sus hijos, miren lo que están pasando, no vamos a hablar de estos temas que nos dividen, cuando hay tantos problemas reales que podemos contribuir para el bienestar de la familia. Rigo es una persona con mucha compasión, él tiene un corazón muy dulce, es una persona inteligente que trabaja duro. Ese es un ejemplo bueno para nuestra sociedad. Él no es un peligro, a mí me preocupa la peligrosidad de nuestra comunidad y la discriminación contra él. Así que vamos a no dividirnos, vamos a cooperar y tratar de tener una sociedad mejor.